Una capacitación en producción de alimentos a pequeña y mediana escala. ¿De qué se trata esto? Estamos con Julio Sciolo, quien es integrante del Inti Tandil. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo te vas a decir? Bueno, ¿de qué se trata esta capacitación? Bueno, es una capacitación que vamos a brindar a partir del 7 de mayo, 7, 8, son 6 fechas, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de mayo, que está orientada a los pequeños elaboradores de alimentos o emprendedores de alimentos o estudiantes del sector o técnicos que quieran afianzar sus conocimientos técnicos o profundizarlos y puedan adquirir herramientas para desarrollar su emprendimiento. O sea, cuando hablamos de pequeños alimentos. La verdad es que es pequeña escala. Pequeña escala, ¿de quiénes hablamos? Y bueno, personas que elaboran, no sé, confituras o mermeladas en un establecimiento que por ahí no cumple con la normativa vigente o que se cumple y están elaborando y que quieren desarrollarse o que lo empezaron como una búsqueda alternativa de trabajo y quieren profundizar todos los aspectos técnicos de la elaboración de esas mermeladas, por ejemplo. Es muy importante porque esto que vos decís, hay mucha gente que por ahí empieza a hacer cosas, a venderlas y después por ahí si tienen la suerte y va a bárbaro los desborda, pero necesitan tener una... Formarse. Claro, una contención, una capacitación para poder elaborar ese producto a conciencia. Generalmente los emprendedores tienen la práctica de la elaboración y les cuesta o desconocen los aspectos técnicos y teóricos de esa elaboración. Entonces, bueno, esto es como un mix de esas cosas. Va a estar el proceso productivo, donde por ahí ya la tienen más clara esta gente, pero acá se profundizan también en los aspectos técnicos del proceso productivo, en la inocuidad del alimento, la importancia del alimento, la conservación de los alimentos, tecnologías aplicadas a los procesos productivos que ellos elaboran. Básicamente, digamos, es como un complemento a lo que están haciendo. Va a ser una capacitación bien profunda e importante, porque son varios encuentros. Son seis encuentros, son, como te dije, en mayo, 7, 8, 14, 15, 21 y 22, porque en realidad lo que hacemos es que no dar todo junto a los conocimientos para no desbordar al participante. Se dan seis capacitaciones de alrededor entre cuatro y cinco horas, dependiendo de la temática, donde vemos en diferentes bloques lo que es inocuidad de alimentos, para el rubro en general, lo que es la parte legislativa y lo que es la normativa vigente para los establecimientos, y después algunos rubros que creemos que son importantes o que la mayoría de los emprendedores se abocan, que son la elaboración de conservas, la elaboración de confituras, de mermeladas, de dulces de leche, productos azucarados en general. Claro, cómo conservarlos bien para que después el que compra eso y porque es la del barrio, la conoces, o empezó con un pequeño negocio, bueno, estamos hablando de la salud. Realmente hay que tomar mucha conciencia. Exactamente, y bueno, la mayoría de los elaboradores de alimentos tienen la libreta sanitaria o deberían tenerla, entonces ya tienen una formación en inocuidad de alimentos, pero muy superficial. Esta es más profunda. ¿Qué pasa con alimentos congelados? Bueno, se va a hablar de alimentos refrigerados y congelados, productos cárnicos, productos vegetales, conservas vegetales, conservas cárnicas, o sea, se van a abordar las diferentes tecnologías de conservación, como es el tema de congelado, refrigerado, bueno, cuestiones más técnicas como, bueno, el pH y situaciones, o sea, la suma de barreras de... Que son importantes. Exactamente. Últimamente en nuestra ciudad, sobre todo, se ha dado un gran crecimiento de lo que es elaboración de cervezas artesanales, de licores, bueno, los que hacen ya en grandes escalas saben, pero el que arranca... Bueno, hay que tener cuidado también. Exactamente, uno de los módulos va a ser de elaboración de licores y elaboración de cerveza artesanal. Ah, bien. Va a ser muy superficial, no es como un curso específico, en realidad todo lo que se haga, todas las tecnologías que vamos a ver en el curso son superficiales, se habla del proceso productivo, se habla de las materias primas, se va a dar una introducción a la elaboración, pero no se va a hacer un curso de elaboración de cerveza, porque obviamente demandaría mucho más días. Eso es específico. Exactamente. Para licores también se va a explicar cómo es el proceso productivo. Muchas veces este curso, o sea, este curso tiene 5 años en Mar del Plata, que se viene dando, los profesionales que lo van a dar vienen de Mar del Plata. A eso te quería preguntar, ¿quiénes son? Exactamente, vienen de Mar del Plata, del INTI Mar del Plata, desde Tandil, también vamos a participar dos profesionales de acá, de Tandil, pero bueno, es un curso que ha dado mucho éxito en Mar del Plata, que mucha gente ha participado y que le sirve para decidir, por ejemplo, yo soy un emprendedor que quiero hacer algo con alimentos, y por ahí tengo decidido, digo, bueno, voy a hacer cerveza artesanal. Y por ahí participo del curso y veo que hacer cerveza artesanal no es tan fácil, o que tiene sus inconvenientes, y por ahí la fabricación de licores es un poco más fácil. Bueno, puedo tornar mi orientación a mi emprendimiento. Está bueno, es para definir, para tomar conciencia, para saber que las cosas, si se hacen, hay que hacerlas bien. Exactamente. Porque a veces no siempre los controles funcionan como uno quisiera, y después, digo, estamos hablando de salud. Un producto mal elaborado puede tener una consecuencia nociva en la persona que lo consume. La definición de alimentos es que tiene que ser inocuo, justamente. Exactamente. ¿Cómo se inscriben, cómo se contactan para poder participar? Bueno, una de las maneras es acercándose a la oficina del INTI, que estamos acá en la Alcina 849, a media cuadra de Marconi, o por teléfono al 422-787, 4422-787. Y si no buscan la página del INTI. La página del INTI Tandil, y ahí va a aparecer el teléfono, dirección y todo, para poder saber más de esto. ¿Hasta cuándo hay tiempo en la inscripción? Hasta la semana que viene, una semana más. O sea, una semana previa del inicio del curso. Bien, o sea, hasta el viernes 4. Quedan pocos lugares, o sea, hay un grupo limitado, por una cuestión de espacio físico, que todavía quedan lugares, pero el espacio es limitado. Hay que aprovechar, porque bueno, vienen profesionales de Mar del Plata, de acá también. ¿El costo? El costo es de 1.700 pesos, creemos que es un costo, es para pagar los viáticos y los traslados, son 6 traslados de profesionales que vienen de otro lugar, que hay que pagarles. Pero creemos que el costo está bien, digamos. Es bastante económico. Si uno va a hacer un curso de cualquiera de las elaboraciones a Buenos Aires, ya en el viaje tiene ese costo. Sin inscripción. Julio, te agradecemos mucho. Vamos a reiterar entonces, ¿este curso dedicado a quién? A emprendedores, elaboradores de alimentos, pequeños elaboradores de alimentos que ya estén formalizados, o estudiantes que estén interesados en participar en los procesos productivos de elaboración de alimentos a pequeña escala. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si quieren averiguar más, bueno, entren en la página del INTI, ahí van a tener... Gracias.